Buenas noches a todos, bienvenidos al canal. Hace unos días fui a la Feria del Libro del Bicentenario en el Parque Kennedy de Miraflores y en el stand número uno de Estación La Cultura encontré este libro tan atractivo. La Historia del Perú en Memes, escrito por Rafael Aita Ramírez, mejor conocido como Capitán Perú, un famoso youtuber peruano. Publicado por Editorial Libertando Perú este mismo mes de noviembre, 64 páginas terminan siendo bastante cortas para cubrir nuestra larguísima historia y el autor está consciente de esto, como más adelante lo veremos. En la introducción estuve más o menos sorprendido por el hecho de que él critica esa supuesta manera tradicional en la que se nos ha enseñado historia, esto es creernos las eternas víctimas. Claro, adivinaron, la referencia a los conquistadores españoles. Y digo que yo estaba sorprendido porque esa no es la manera en la cual a mí se me enseñó historia, pero entiendo de qué la apela o intenta promover una visión objetiva de nuestra historia. Él valora tanto el legado español como el ancestro nativo, y eso es algo con lo que yo no podría estar más de acuerdo, por supuesto. Viéndolo y viendo sus videos uno puede apreciar esa estética tipo Marvel. Y sí, en los memes que acompañan a cada uno de los cortos artículos en este libro hay varias referencias a esos superhéroes, aunque también hay memes de todos los tipos y categorías. Nuestra historia se muestra de un orden cronológico aquí, desde Caral hasta finales del siglo XX, y él mismo dice que para cubrir en memes y en artículos la historia del gobierno de Alan García, de Fujimori, Toledo, Humala, Kuczynski, etcétera, haría falta un libro más de memes para cada gobierno, por supuesto. Yo supongo que este es el lenguaje que muchos jóvenes hablan actualmente, así que ¿por qué no hacer un libro así? Y la intención es evidente, este libro es ligero, es irreverente, sin embargo logra revelarnos algunos episodios poco conocidos de nuestra historia, y también algo que yo aprecio es que rescata del olvido a varias figuras históricas o legendarias. Por ejemplo, entre las páginas 15 y 16 podemos ver esta información de Chañan Curicocca, una heroína legendaria inca, quien luchó contra los guerreros chancas. Fue esta otra en la página 29, sobre la emperatriz, la Coya Curaoclio, esposa de Manco Inca, quien fue ejecutada de la manera más horrible que se puede imaginar. O quizás esta información, entre las páginas 31 y 32, sobre la aristocracia inca durante el virreinato del Perú. Acá dice que ellos fueron poderosos y altamente respetados, lo que sé que ha sido una fuente de encendidos debates con otros youtubers. Debido a su naturaleza provocadora, y a su contenido bastante corto en realidad, otro mérito de este libro es que nos incentiva a ir más allá de él, a tratar de estudiar, de hacer nuestra propia investigación, para confirmar, expandir, corregir o completar la información mostrada aquí. Y eso es bastante saludable, porque solo si sabemos nuestra historia podemos intentar hacer de este un país mejor, o al menos podemos tener más autoridad para debatir nuestra historia misma. Incluso hay una bibliografía propuesta que consiste en 12 libros de autores de la talla de Ruth Shady, María Rostovsky o José Antonio del Busto. Así que, aunque yo admito que al inicio dudé con este libro, sé que está logrando su propósito, nuevamente, hablar el lenguaje del siglo XXI con sus pros y contras, y promover la investigación al contrastar fuentes. Hay varias partes que yo he subrayado en las que no le he creído todo lo que dice tampoco, ¿no? Sin embargo, de ninguna manera este libro intenta ser el libro definitivo de la historia del Perú. Así que en realidad lo recomiendo. Es un libro bastante ligero y se aprende. Chao, chao.